Muy buenas noches, nos encontramos aquí en el Teatro Telcel, a punto de comenzar la función de El Rey León. Una de las casi ya más de 300 representaciones que lleva esta puesta aquí en México, un musical de gran formato en la que intervienen más de 160 personas. Hemos visitado cada uno de los departamentos y he platicado con algunos de los actores, así es de que los invito a la magia de El Rey León. El Rey León porque nos acabamos de conocer y no me los aprendí todos. Claro que sí. Hola, ¿qué tal? Yo soy Mauricio de Montellano, soy ensamble masculino y cover de Mufasa. Mauricio, ¿a ti ya te conocía? Ya nos conocíamos. Ya nos conocíamos, ¿verdad? Sí, nos conocíamos del reencuentro hace dos años. Por suerte que me hiciste el reencuentro y dije el reencuentro. Sí, claro, nos estamos reencontrando. Así es. Qué maravilla verte aquí. Muchas gracias. Encontrarte. Hola, yo soy Marisol Meneses y yo soy cover de Nala y de Sarabia. Marisol. Pues, no, ustedes tienen, ustedes tienen. Yo soy Felipe Flores y soy cover de Simba y ensamble. Ay, con razón, estas están bien. Y yo soy Aicha Terán y soy cover de Nala y de Shensi. Yo soy José Agüez y soy cover de Sassu, Ed y Buenos Aires. El famoso José Agüez. Pues es que todos ustedes ya de alguna manera son como conocidos. Yo creo que, yo no sé de quién es la primera vez en una megaproducción, de quién no, pero a ver, vamos con Mauricio. Tú que ya has estado en teatro, que ya nos conocíamos, platícame cómo llegaste a esta producción, cómo es tu vida en el teatro y el trabajo que te ha implicado estar en esto. Mira, mi historia con el Rey León empezó hace tres años. Fui a España, fui convocado para irme a Madrid para hacer Simba. Fui, hice la audición, pasé a la final final y al final, bueno, no fui escogido. Y después de un año fui convocado otra vez por España para hacer Mufasa, mandé mi video. Que sí, que sí, a la mera hora no, porque se quedó el actor que sigue siendo Mufasa. Y bueno, después empezaron aquí los callbacks, las audiciones aquí en México. Y fue un proceso largo para todos, bastante pesado, pero bendito sea Dios, estamos ya aquí ya a casi un año de que estrenamos. Sé que a ti te tocó de esas cosas que dicen, aunque te pongas y aunque te quites. Cuando te toca, te toca, aunque te hayan dicho dos veces que no. Yo soy fiel testigo de eso, totalmente. Y qué maravilla estar en esta producción mexicana, en la apuesta mexicana, que al final de cuentas sabemos todos que es supervisada por la producción original. Entonces, yo los felicito a todos porque no creo que sea tan fácil, a ver, dímelo tú, tan fácil llegar, digo, ya nos dijo Mauricio todo el proceso que pasó, las veces que fue rechazado. Yo estaba en Wicked, que es una producción antes de El Rey León. Era Nessa Rose, la hermana de El Faba. Y empecé a hacer audiciones para El Rey León y duraron las audiciones, para mí, seis meses. Yo hice seis meses de callbacks para poder quedarme. Y bueno, pues tuvimos como un filtro final donde estaba Felipe, Aitza, estábamos las personas que íbamos para el papel de Nala y para Simba. Y bueno, pues sí, fue como muy complicado ya al final con Jolie Taymor y bien padre todo el proceso y seis meses de audiciones. A veces las personas piensan que porque ya estabas antes en otra producción iba a ser mucho más sencillo. No fue así. Nos tardamos un buen tiempo, pero ya felices de que ya pudiera quedar al final en El Rey León y estar aquí. Y además pendientes de un personaje de los más importantes como es Nala, que es, digo, todo el trabajo que además tienes que hacer tú en el ensamble. Y además, claro, eso es lo que hacemos todos nosotros. Todos, claro. Estar preparados para el evento en donde vas. Vas. Claro, vas. Te toca ser. Vas. Vas y hay nervio y bueno. ¿Qué pasa cuando? ¿Te ha tocado subir ya como Simba? Sí, sí, sí. Y la última vez fue de que vas y bueno. Y eso es horrible, ¿verdad? En el vas. O sea, te estás preparado, pero no estás preparado a la vez. Exacto, porque bueno, yo estaba comprando comida y yo estaba relajado. Digo, no es que me estresa ser Simba, pero no estaba como listo psicológicamente. Y entonces me dijeron, vas y pues vas. ¿Y cómo fue tu experiencia? Pues muy padre. Es como algo nuevo porque las veces pasadas me habían programado para subir. Entonces ya ibas como mentalizado de que, ah, ok, me cuido, me relajo, hago yoga antes de la función y así. Y esta vez fue diferente porque vas y vas. O sea, no la piensas. No hay manera. Es como, es que no tienes ni tiempo de pensar, ¿no? No tienes ni tiempo de pensar. Exactamente. Y a ver, en todo este proceso de, aquí hablábamos de audiciones y de todo esto, los nervios, la parte emotiva para ustedes es muy importante y muy desgastante. Yo creo que, bueno, yo he visto, yo he visto y he convivido, afortunadamente, tengo la fortuna de tener mucha gente que se dedica a la actuación a mi lado y yo veo que las emociones con ustedes son difíciles. De repente están muy arriba, muy abajo, en un proceso de seis meses. No quiero ni saber, ¿no? A ver, ¿tu experiencia? Desde las audiciones, sí. A mí me hablaron así como, yo no venía a hacer audición desde el principio con todos. Me hablaron y yo dije, guau, ok, sí, 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 voy, voy, voy. Y desde que empecé a hacer las audiciones, ellos te van envolviendo con todo un contexto de la obra y del personaje y desde ahí es un shock y es de si pasa, si no pasa, si te hablan de que sigues en la etapa de audiciones o si no, si es todo un alto y bajo y mientras estás haciendo tu vida por fuera y vienes a hacer las audiciones y estás ensayando y estás en todo. Entonces, sí, ha sido un proceso, pues, bastante emotivo y ya llevamos un año y dentro del teatro también durante las funciones es estar aquí, estar acá, estar en todo. Sí, claro, a ver, y a ti que te, a ti te toca hacer cosas muy simpáticas. Tengo como la fortuna de, aparte de mi track de ensamble que es muy afortunado, me toca hacer al elefante y al ratón, entonces tengo la criatura más grande de la sabana y a la criatura más chiquita. ¡Qué padre! Es muy divertido, pero aparte me toca hacer como la parte cómica de cuando cubro, por supuesto, que son Bansai y él, y a Sasu, que es un hombre recto y muy honroso y muy educado, ¿no? Entonces, la verdad es que me toca algo muy padre, muy interesante, extremos completamente diferentes de la opción. Pues mira, yo creo que el ser ensamble, y se los digo de verdad, porque yo he visto el trabajo que hay detrás de cada uno de ellos, es muy complicado, no es tan fácil, porque de repente irte, como tú bien dices, a extremos, porque estar con la emotividad, porque estarte aprendiendo, personajes, los principales, porque de repente estar cubriendo a todos los demás, es de verdad algo para aplaudirse, yo se los aplaudo muchísimo y estoy muy feliz de tenerlos aquí, y bueno, pues enhorabuena, que sigan adelante los éxitos y que siga por muchos años el Rey León y muchas obras más. Muchas gracias, chicos. Regresamos en otro segmento. Estamos aquí con Miguel Jiménez, que es el ingeniero mezclador de audio de este gran musical, de gran formato, el Rey León. Miguel, pues estamos viendo aquí una consola enorme con muchos botones, computadoras, no me digas que tú solo estás aquí siempre manejando todo. Sí, así es, es una sola persona, un solo mezclador que está a cargo de la consola principalmente, que es donde se hace la mezcla para lo que va a escuchar la gente, la mezcla de la sala, y también ya hay un preajuste del monitoreo que está en escenario. Las computadoras, bueno, tenemos varias cosas. Está el reproductor de efectos, que es el Q-Lab. Tenemos dos computadoras en caso de que alguna falle. Tenemos el control de toda la distribución de los altavoces, que es el Galileo, que es controlar todos los niveles de todos los altavoces de la sala. Otro control para monitorear que cada altavoz esté prendido, que es el RMS. El sistema de monitoreo del Constellation, que es este sistema que tenemos en este teatro, que es de reverberación acústica, es decir... Explícanos qué es reverberación, porque la gente no sabe que este tipo... Mira, hay dos cosas que me gustaría mucho que nos explicaras, porque tú ya te nos estás yendo muy técnico, y nuestra gente, hay quien sabrá, pero hay quienes como yo no sabemos mucho. Yo solo sé que tú tienes que monitorear el audio de los actores que hablan, más el audio de los que cantan, que por cierto, sí quiero decir que esta música, que es maravillosa, es una adaptación del maestro Armando Manzanero y de Alex Intec. Entonces, todas las veces que están cantando, ellos tienen que tener un monitor de regreso. Sí, es muy especial la manera en que trabajamos aquí, porque el actor, el actor-cantante, se tiene que acostumbrar a que ellos no tienen un in-ear, no tienen un audífono. Aquí, para escuchar el regreso. Lo único que escuchan es parte de lo que sale del PA. ¿Qué es el PA? El PA es el sistema principal que está dirigido hacia el público, hacia la sala, y el sidefield, que son monitores que están... De los lados. Exactamente, a los lados del escenario, apuntando hacia el escenario, y es lo que ellos llegan a percibir ahí. No se les da muchos regresos de voces. O sea, un actor de teatro tiene que estar acostumbrado a que tal vez va a tener un poco de referencia, pero no va a ser igual a tener un monitor de piso o un in-ear. Claro. Ok, y estábamos hablando de la reverberación. Ah, ok. Bueno, en este teatro contamos con el sistema de reverberación asistida, que es el Constellation. El Constellation es un sistema de altavoces que están colocados a lo largo de todo el teatro, en las paredes, ustedes pueden ver, hay muchos altavoces. Tenemos 168 altavoces, tanto en el techo como en las paredes, y 41 micrófonos omnidireccionales que están en el techo, algunos no se ven, están camuflajeados. ¿Cómo funciona básicamente este sistema? Bueno, los micrófonos capturan el sonido directo de cualquier cosa, del PA, del público mismo, entran a un procesador, que son los VRAS, y por medio de otros procesadores y distribuidores de señal, que son los Dimitri, de Meyer, los procesa, es un logaritmo que tiene muchas cosas. Uy, ya te lo estás diciendo demasiado técnico. Meyer es una marca. Sí, no la puedo decir. Es que si no, no vamos a decir, no, no, sí la puedes decir. Lo que yo creo es que tú, crees que estás hablando con un ingeniero también de audio y no. Pero bueno, con esta explicación que nos has dado, creo que es suficiente, que ellos se tienen que acostumbrar. Nosotros vemos aquí que tienes tú lo que va siendo el pre-show, el audio del lobby, por ejemplo, el personaje de Rafiki, tienes Scars, o sea, tú tienes que tener al centavo, a todos los personajes y al ensamble. Entonces, eso, esa es una cosa que me parece muy compleja de manejar. Tú con todos estos botoncitos estás ecualizando o ya lo dejas listo y ya nada más es estar pendiente por si sucede algo. Es buena pregunta porque mucha gente piensa que solamente es como tal vez oprimir un botón que llama cues y se hace todo solo. Nosotros utilizamos la parte central de la consola, que son los DSA, y nosotros vamos abriendo y cerrando y balanceando cada uno de los personajes. Por ejemplo, en esta escena está Scars aquí y si yo no abro el fader, Scars no va a sonar. Aquí tienes los nombres, claro, aquí está Scars. Dependiendo la escena, cada vez que nosotros cambiemos cue, cambiarán los nombres que hay acá. Ok. Los iremos llamando por cue. Ok. Pero todo se hace en vivo, tanto abrir, cerrar, nivelar, si hay coro, si hay ensamble, si hay orquesta, todo eso se hace en vivo, no se mueve solo esto. ¿Puedo? Claro que sí. ¿Puedo? Ok. Mira. Sí, se va cambiando con toda la... tienes toda la razón. Miguel, pues yo creo que es un trabajo muy complejo, muy... pues para felicitarte porque es una gran producción y el que tú tengas en tus manos, el que nosotros escuchemos bien y con alta calidad a toda la gente que está trabajando en el escenario, pues realmente es para felicitarte. Muchísimas gracias por darnos este tiempo y vamos a otro segmento de este Backstage del Rey León. Y ahora estamos con Omar Castillero, director residente de El Rey León y estamos aquí en este salón de ensayos espectacular que te digo yo que... bueno, Omar, primero muchas gracias por darnos tu tiempo. Al contrario, muchas gracias a ustedes. Pues te comentaba yo que este salón de ensayos me parece que es... tú dices que no es un tamaño así como que les queda medio compactito, pues es que son muchos actores, pero en esta obra en específico, pero yo lo veo como muy amplio. Es un salón muy grande, la verdad es que es un salón que conviene muchísimo por la amplitud, por las escaleras, también podemos ver ahí muchísimas cosas, las corridas, pero para esta obra en específico, aunque es suficiente el espacio, cuando queríamos hacer ensayos con todos los puppets, todos los animales, pues sí estamos un poco compactos. Es que son como muy... Son muy grandes. Son 51 actores los que tienes dando la vuelta en la escena, ¿en algún momento están todos en escena? Están, no, 51 actores contando los niños que están de guardia, que son seis niños, y tenemos swings, que son las personas que dan función cuando uno se enferma o algo así. Pero dile a la gente, porque oye, hace rato estaba yo con la gente de iluminación, la gente de música, del audio, de todo esto, todos hablan súper técnicos, entonces explíquenle a la gente, porque ellos no saben que son swings, swings, tú explícalo. Swings son suplentes, una especie de suplentes que cubren diferentes tracks o diferentes espacios de la gente que se enferma o que no puede estar, y ellos son gente muy talentosa y muy preparada porque, por ejemplo, los swings bailarines tienen que cubrir, tienen que saberse todos los tracks de los bailarines, los swings de cantantes igual, y tenemos dos swings que son actores y también deben saberse varios papeles de los principales. Que es una cosa... Es muchísimo trabajo. Muchísimo trabajo, porque se abierta todo y hay veces que los swings suben siempre a escena o siempre están esperando a que suceda algo. Generalmente están en su camerino, listos, esperando a que suceda algo, pero este show es tan demandante físicamente que están en constante movimiento, o sea, están dando funciones muchísimas veces y, afortunadamente para ellos y para todos, porque es realmente un lujo verlos en escena, porque es gente muy preparada, gente muy talentosa. Mucho, yo creo que es de las gentes que más aprecio a los swings, porque eso de tenerte que aprender todo y además hacerlo bien y tener la precisión y tener la memoria. Tú que eres director, pues, ¿qué me dices al respecto? Sí, es un trabajo... Yo siempre les digo, qué bueno que hacen esto, porque jamás van a tener un problema de memoria y está clínicamente probado, de hecho. Entonces, están dando una función de un track o de un personaje y a la siguiente función, hay veces que han tenido que cambiar, entonces deben tener un mapa mental... Impresionante. Impresionante. Pues nada más hay que ver a don Rubén Rojo y a don Ignacio López Tarso, a la edad que tienen y usan la memoria como jovencitos. Sí, pues la verdad es que es un muy buen ejercicio para la memoria y para mantenerla saludable. Omar, cuéntanos ahora, tú que eres el director residente, sabemos que este tipo de obras viene supervisada por la gente de Estados Unidos, por las puestas originales, las personas que originalmente la pusieron en Broadway y que la han puesto en todo el mundo, ¿cómo funciona ese trabajo? Vienen, la ponen, tú estás evidentemente todo el tiempo y después cuando tú te quedas y suceden imprevistos cambios, nuevos actores que entran, ¿cómo trabajas esto el día a día? Pues bueno, el montaje sí fue con la gente de Nueva York, la gente de Broadway y yo estuve pegado totalmente a ellos para poder aprender el show y tomar nota de todo y una vez que se van, pues yo soy el encargado de que se mantenga como tal cual la montaron y de preparar a los covers, que eso es otro término, otro tecnicismo, los covers son la gente que está dentro del ensamble, no son los swings, la gente que está dentro del ensamble y que cubre algún personaje principal. Entonces, es como un juego de ajedrez, si sube un cover a dar función, entonces el swing sube a ese track, entonces mi trabajo es ensayar a todos esos covers para que estén listos para dar función y que tengan la calidad idónea para que la gente no note que hay una persona diferente. Ahora, por ejemplo, específicamente en los principales ahorita tienes, por ejemplo, en Simba está Carlos Rivera y está Agustín Arguello, en Scar está Mauricio Salas y está Flavio Medina, que por ejemplo ahí es una pregunta que yo te hago, me parece, que además Mauricio Salas es una persona que yo admiro muchísimo, es de esos swings, por ejemplo, que se prenden todo, que se sabe en todo, que es un gran bailarín y un gran actor y que a mí me da mucho gusto que esté haciendo este personaje y ya lo vi haciéndolo y me gustó muchísimo, pero por ejemplo, a mí me parece que no tiene nada que ver con Flavio y Agustín y Carlos, físicamente, uno es moreno y uno es más claro, pero sí tienen más que ver, ¿cómo funciona esta situación para que sí den el personaje? Pues lo interesante es que trabajo con ellos a partir, valga la redundancia, de ellos mismos. Ok. Porque, y eso es algo que me gustó mucho de cómo trabaja la gente, los creativos de Disney, que construyen el personaje que tiene unas bases y que lleva 17 años haciéndose, pero utilizan la personalidad del actor para darle algo único y especial, entonces eso hice, por ejemplo, con Mauricio o con Agustín y eso hago con todos los covers, adaptar y aprovechar esas aptitudes y esos beneficios que tienen propios, que hacen diferente al personaje, pero siguiendo la misma línea, ¿no? Y la verdad es que es un trabajo bastante rico porque no tienen que copiar, sino construyen un personaje y yo evidentemente los voy guiando para que estén dentro de la misma línea. Y este trabajo, Omar, me imagino que es algo muy particular, es algo personal porque trabajan los actores todos a partir de las emociones, de un interior que tú tienes que ir sacando y que tienes que ir descubriendo. Entonces, por ejemplo, si tú llegas el primer día de trabajo de cualquiera de estos dos actores, de Agustín o de Mauricio, que son de los que estamos hablando, la primera vez que tú le dices, tú vas a hacer SCAR, ¿qué es lo primero que tú haces para que empiece el trabajo? Lo primero que hacemos es un marco teórico, les empiezo a platicar un poco de la historia y de las bases y entonces empezamos a tener una conversación como si tomáramos un café y entonces yo les empiezo a hacer preguntas de qué opinan y qué pueden aportar. Después hago un trabajo de mesa en donde ellos empiezan a encontrar estas intenciones, donde empiezan a encontrar, por ejemplo, con Mauricio, ese lado oscuro. Y que además él es un ángel, es un dulce. Es un amor, es un dulce. Y también Flavio, ¿eh? Los dos son un dulce. Y lo interesante es que este show está dirigido con muchas cosas personales. Entonces, los trabajos de mesa son realmente interesantes, fuertes, divertidos, ¿no? Y yo como director tengo que aprender a rascar y ver hasta dónde puedo llegar con ellos para tener información de ellos, personal, emociones, experiencias, para poder enriquecer el personaje. Pues mire que ser director no es nada sencillo como nada de lo que hemos visto en este backstage, porque todos tienen una complejidad y una particularidad en su trabajo, ¿no? Venimos del área de vestuario y pelucas y vaquillaje y ¡ay, qué trabajo, ¿no? El área de sonido también, el audio con todo lo que están manejando, que además esta es una obra innovadora en este teatro, que todo es tan nuevo, tan de alta tecnología, ¿no? Pues es el primer mundo. Sí, la verdad es que la única forma de hacer esta obra, y en general cualquier obra de teatro, pero en esta que es complejísima, es trabajar en equipo. Y yo siempre lo he dicho que trabajar en equipo es haciendo cada uno su trabajo y respetando el trabajo de todos. Así es. Porque si una peluca está mal puesta, entonces puede afectar al audio y entonces ya no se cuenta la historia y el actor está incómodo. O sea, el trabajo de todos es muy, 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 muy importante. Y afortunadamente todo el equipo de Disney cuidó y nos enseñó a cuidar eso así tan específico y tan detallado. Ok. Omar, pues yo te agradezco muchísimo tu tiempo, te felicito y que haya mucho Rey León para un buen rato. Que viva el Rey. Que viva el Rey. Vamos a otro segmento, ya volvemos. Y ahora nos encontramos con Rocío Gómez, que es la jefa de Maquillaje y Pelucas. Rocío, muchísimas gracias por recibirnos en tu departamento. Ay, yo estoy feliz de recibirlos. Pues nosotros estamos más felices porque estamos muy contentos de ver todo el trabajo tan complejo que se hace en vestuario, en maquillaje, en pelucas, en esta obra. Como en todas las de gran formato que ha puesto Ocesa, que tienen un cuidado impresionante, que viene la gente de Estados Unidos a supervisar. Pero yo quiero preguntarte a ti, en este caso, porque platicábamos de que Wicked, por ejemplo, que es una obra que también lleva un maquillaje interesante, pues como que eran, pienso yo, no lo sé, es una pregunta que te hago. Menos difícil, digamos, porque eran verdes o era un maquillaje más específico, pero no tan complejo. Claro, ahí el trabajo importante de maquillaje se centraba en el Faba, que era un personaje por función, y aquí no, aquí son seis personajes. Es un grupo que entra para la primera escena y para mitad del primer acto estamos maquillando al segundo grupo, que también son principales, y que es mucho trabajo, tanto de peluquería como de maquillaje. Es que además vemos que cada uno tiene cosas especiales. Mira, yo por ejemplo veo aquí a Rafiki, que tienes ahí el muñequito, me imagino que lo describieron el Rey León, Rafiki México, y luego tienes la foto. Entonces tienes que hacer cosas muy específicas, azul, blanco, puntitos, rojo, y en otros personajes como Nala, o en la mamá de Nala, o en el resto del ensamble, en Simba, en fin, cosas diferentes. Sí, cada actor tiene un trabajo diferente de color y de trabajo como aplicación, porque en el caso de Scar es un trabajo difuminado, y en el caso de Rafiki, que es el lado opuesto, es un trabajo bien definido, que debe ser limpio y preciso, porque si tú lo ves, está completamente separado el amarillo del azul, y en el caso de Scar todo es degradado, el naranja se pierde con el amarillo, y entonces son trabajos muy, muy diferentes, igual el de Zazu, al de Fela, que es un beauty y que lleva fantasía. Fela es Nala. Fela es Nala, que los dos trabajos son diferentes, pero igual tienen una cantidad de información de detalle, porque el maquillaje trae muchos detalles étnicos. Muchos, muchos, étnicos, exactamente. Los tiene uno que seguir al pie de la letra, porque independientemente del trabajo de uno, el actor lo tiene memorizado. Entonces, un puntito blanco, una rayita naranja, te dicen, me faltó aquí, no pusiste el puntito, entonces lo tienes que tener igualmente memorizado. Hace un momentito nuestro maquillista del programa Eri Caro te estaba preguntando justamente que si ustedes en un principio que yo siempre he sabido que enseñan a maquillar a los actores su personaje, ellos mismos se pueden maquillar y ya solo ustedes hacen retoque, ¿en el caso de Rey León pasa eso o hay un maquillista específico para todos o cómo funciona esto? Porque es complicadísimo. Sí, claro. El ensamble durante el montaje, que es de tres meses, se da un taller en el que ellos aprenden a hacer su maquillaje, que en este caso es un beauty, y en el caso de los principales es difícil la aplicación porque igual trae muchos detalles, pero tienes que tener como mínimo un año de práctica en la técnica de aplicación. Si ya lo tienes, dices, qué bueno, porque aquí espero que cumplamos un año y ya los actores lo van a tener súper bien aprendido, pero a la hora de colocarlo y ellos lo tengan que aplicar, les va a costar un poco de trabajo. Oye, pues es que por ejemplo Simba tiene aquí un triángulo rojo que va adelante y atrás, y cómo te haces el de atrás, aunque aprendas, no necesitas ayuda. No, aparte, aunque tú lo ves, es solo un triángulo, pero lleva precisión, o sea, tiene la altura donde debe de ir, no debe de ir ni más arriba ni más abajo, porque afectas el vestuario, porque entonces si lo haces más abajo, el corsé que lleva ya no se aprecia porque llevas el corsé o la capa, tiene que llevar la altura, el ancho, todo debe de ir con precisión, porque si no, algo pasa con el vestuario, con la peluquería, con micros, estamos conectadas todas las áreas, micro, vestuario, peluca, todo ese maquillaje, y si cualquier cosita alguien lo cambia, afectas a las demás. Afectas a todas las áreas. Pues para que vean qué complejidad en todos los departamentos en los que hemos estado es hacer esta gran producción, por eso mucha gente dice, pero cómo es que el Rey León, y no podemos, porque los costos, porque yo creo que hay costos para todas, es un teatro además que todo mundo puede ver perfectamente bien, que pueden disfrutar, que pueden escuchar, porque ya vieron el audio que tenemos, y este trabajo de maquillaje, vestuario, de toda la parte mecánica, es extraordinario, muchas gracias Rocío, yo te quiero agradecer, porque además tus pelucas y tu maquillaje son una maravilla, y yo sé que tienes muchos años trabajando aquí, te felicito. Muchas gracias, y vamos a otro segmento más de Backstakes. Y ahora estamos en el camerino de una de las grandes actrices, Shirley Shahatze. Sí. Bueno, sí, sí, sí. Sí, muy bien. ¿Dónde estás, Shirley? Soy de Sudáfrica, Johannesburg. Soy de Johannesburgo, Sudáfrica. ¿Y esta es tu primera vez en la ciudad de México? Sí. ¿Sí? Sí, es eso. Es mi primera vez en la ciudad de México. ¿Y esta es tu primera vez en este show, The Lion King? Absolutamente, sí. Es mi primera vez en este show, y es increíble. ¿Y cómo fue el proceso para llegar a tu personaje de Rafiki? Bueno, como todos, pasé por un proceso de audición. ¿Dónde? En Johannesburg. En Johannesburg. Sí. Disney llegó a Johannesburg para audiciones, así que fue parte de ello. ¿Y cómo te sientes aquí en México haciendo esta extraordinaria Rafiki? Bueno, es un personaje grandioso. Con una gran responsabilidad. Porque necesito llevar y ponerle mi mente, mi corazón y mi espíritu al personaje. Entonces, todo eso se combina en el escenario, todo eso. Todos los días. So this is a great responsibility, but I love it. Es una gran responsabilidad, pero me encanta. In your country, which other shows have you been done? ¿Qué otros shows has hecho en tu país? En Sudáfrica was only singing. En Sudáfrica era cantante. You have a great voice, by the way. Tienes una gran voz, por cierto. I love it. Ella verdaderamente canta extraordinariamente bien. ¿De citura en inglés? De citura. ¿Como su rango? The high of the voice, your range. How range, yes. How's your range? Well, I think it's fairly high, mezzo-soprano alto. Yeah. But given a chance, I can reach some high notes. I'm scared of them, but I'm comfortable. Mi tacitura es mezzo-soprano. Puedo llegar a notas bastante altas. Y si me siento valiente, voy a llegar bastante alto. ¿Por qué do you all care about it? I think you can do it. ¿Por qué tienes miedo? Creo que lo puedes hacer. I think it's too challenging, you know? El reto es demasiado grande. Challenges are good, but doing them daily, that's extreme, you know? So once in a while, yes. Los retos son buenos, pero hacerlo diario es un poco extremo. Entonces, de vez en cuando. Okay, okay, okay. How do you take care of your voice? ¿Cómo cuidas tu voz? Well, I don't eat things that normal people eat. No como cosas que la gente normal come. For instance, now in summer, people have ice cream as they want. Por ejemplo, ahora que es verano, la gente puede tomar helado cuando quiera. And I can't. Y yo no puedo. Tampoco lactosa porque crea flema en mi garganta. Entonces, me cuido, me tapo cada vez que salimos y antes de la función. Es un cuidado diario que me necesito hacer. Entonces, cuando tengo mis días libres, como ayer, por ejemplo, que estuve en Cuernavaca, me echo un heladito. Para mi vacación. Ah, she speaks Spanish. Poquitito. After one year living here. Sí. Después de un año de vivir aquí, ya habla español. Estás fácil, pero complicada. Entonces, probar. Yo probar. And you probar chile? Sí. Oh, ya sí, pero tengo muchísima experiencia con este. Gracias, no. Gracias, no. Ok, Shirley, it's a pleasure being here with you. Hace un placer estar aquí contigo. Muchas gracias. Muchas gracias por tenerme. Vengan a verla. Vengan a aplaudirle que es extraordinaria. Y vamos ya con alguien más de El Rey León. Muchísimas gracias por ayudarnos. Gracias. Gracias, Shirley. Gracias, Shirley. Y ahora estamos con el Stage Manager Willis Estrada. Willis, muchísimas gracias por invitarnos aquí a tu lugar de trabajo y por este espacio para que nos platiques de qué se trata el trabajo de un Stage Manager. Gracias a ustedes por venir a El Rey León. Y bueno, pues el trabajo del Stage Manager es muy completo. Es muy complejo a la vez. Hacemos muchísimas cosas. Somos los que, los encargados de coordinar a todos y cada uno de los departamentos. Hablo de audio, iluminación, tramoya, automatización, vestuario, maquillaje, pelucas. Coordinamos e informamos al elenco también. Informamos de eventos, de horarios a los integrantes de la orquesta también. De tal manera que somos el epicentro de todo lo que sucede en una producción de este tamaño. Ahorita que hablas justamente de, como ya platicamos con todos los departamentos que has mencionado, menos con automatización y tramoya, platícanos a la gente que es específicamente la tramoya. Porque todo el mundo escucha tramoya, pero no saben bien qué es una tramoya. Ok. En teatro, la tramoya es el sistema de mecánica teatral que sirve para mover las escenografías. Es básicamente eso. Los tramoyistas son los técnicos encargados de hacer funcionar la tramoya. Y me refiero concretamente a cuando un telón baja o sube, o cuando un elemento de escenográfico entra o sale, o cuando van acomodando las cosas que el público no ve atrás para las siguientes entradas y salidas, etc. Y esta parte de automatización, porque aquí tenemos escenarios giratorios y cosas como muy sofisticadas en esta apuesta. ¿Esa parte también está encargada tramoya o es una parte diferente, es un departamento distinto? Mira, en las producciones de gran formato como esta, son las que tienen más elementos tecnológicos y más avanzados, aunque todavía no es completamente automatizado. La automatización en teatro nos sirve para mover un elemento escenográfico muy grande, muy pesado. Si estuviéramos 20 años atrás, necesitaríamos 20 técnicos para empujar o mover o acomodar, en este caso la roca real, que es nuestra cerecita del pastel de la producción física. Ahora contamos con los sistemas de automatización. Dentro de la roca hay una serie de motores que hacen que la roca se mueva. En el escenario, en el piso del escenario, está trazado un riel por donde la roca va a caminar. Es como si movieras la roca a control remoto. Tienes en vez de ocho hombres de tramoya acomodando la roca, tienes a un operador de automatización sentado frente a una consola o una computadora. Es así de simplificado y sencillo. Pues sí, ahora es muy simplificado y sencillo platicarlo. Pero yo no sé qué tanto es ejecutarlo, qué tanta coordinación tiene que tener esta persona. ¿Cómo tiene que estar, digamos, muy atento a lo que está sucediendo en las escenas para saber en qué momento mueve la roca o entra o sale un elemento? ¿O cómo funciona esto? Porque la iluminación, perdón, me decían que estaba grabada, ya todo está grabado, ya todo está como en automático. Nada más hay que cuidar. Parcialmente. Ok. Porque en el caso de la iluminación, iluminación y automatización se parecen mucho porque manejan sistemas similares. Ok. En el caso de iluminación se hace un cue muy complejo, está grabado, solamente aprietan el botón de call y este se ejecuta. En automatización sucede lo mismo, como nada más que en vez de cambiar todo el ambiente en la iluminación, lo que sucede es que entra o sale un elemento, ¿no? O baja y sube un telón. Esa es la única diferencia. Ok. Todo mundo ensayamos junto con el elenco a lo largo de cuatro semanas muy intensas, en donde dejan el salón de ensayos, van al escenario y se entregan completamente a la parte técnica. Estas producciones de gran formato requieren de mucha interpretación técnica y ese es precisamente mi trabajo. Yo me encargo en este lugar, en esta, se llama Calling Script o Prompt Desk, es precisamente gracias a este libreto que tengo en mi mano, la manera de coordinar todas las cosas. Yo tengo que estar más bien, yo soy el que tiene que estar pendiente. Concentrado. Y muy concentrado todo el tiempo. Si yo me durmiera aquí, entonces la obra se cae en un segundo. Claro. Entonces, yo tengo este libreto en donde tengo apuntados todos y cada uno de los que es de iluminación, de automatización, de algunos de audio, de tramoya, de telar. Yo sé dónde con respecto a la música y a las escenas, al texto, deben de suceder tal o cual cosa. Aquí estamos viendo, fíjate, el ensayo, están ensayando. Tú ves aquí, dominas al público y dominas el escenario, dominas. Aquí vemos que a los laterales está la orquesta. ¿Y hay orquesta también en fosa? Es parte de la orquesta. Ok. Es una orquesta de 10 integrantes. Son cuatro percusionistas. Es un baterista dentro de ese grupo de percusionistas. Es un percusionista sinfónico. Este toca básicamente instrumentos de marimbas, silófonos, etc. Los percusionistas que estás viendo en esos par de balcones son los percusionistas que tocan las partes más lucidas. En la partitura está escrita la dotación africana y son ellos los que son encargados de hacerlo. Que son increíbles. Y también tienes que estar en coordinación con ellos, evidentemente. Completamente. Aquí el que va conduciendo, en inglés el director musical de una comedia musical se llama Conductor, y él es el que está conduciendo, él lleva la velocidad, él decide en qué momento empezar la música, etc. Y yo tengo que estar muy atento con él y en comunicación constante, como si fuera un integrante más de la orquesta, esperando las instrucciones, entradas y salidas. Ay, Willis, pues eres un integrante más de cada departamento de maquillaje, de los actores, de vestuario, de todo. Y pues te felicito mucho porque es un trabajo extraordinario el que hacen y también a todos tus compañeros que están en stage. Muchas gracias. Y muchas gracias por darnos este tiempo y vamos a otro departamento más de El Rey León. Y estamos ahora en el área de iluminación con Níger, que es el técnico, técnico en iluminación, Níger. Sí. Níger Reina. ¿Sí? Buenas tardes. Ese es tu puesto. Técnico de iluminación. Oye, Níger, esto es una habitación muy grande. Yo nunca había visto en un teatro un lugar tan grande para tener todo este equipo de iluminación. Creo que, según entiendo, manejan más o casi un centenar de luces robóticas, que eso ya es un montón. Y tenemos 87 robóticas colgadas, más todas las que hay de Esper, todas de la marca Barilay. ¿Cuáles son? Es que todos, fíjate, todos los técnicos están muy acostumbrados a hablar de marcas y de Esper y de, bueno, robóticas. Creo que sí lo entendemos más o menos. Pero las otras luces, las convencionales, ¿cuáles? ¿Cómo las mezclas? ¿Y en qué momento manejas tú? Porque lo manejas por medio de una computadora, según veo. Entonces, ¿en qué momento o cuáles son los cues que tú tienes para estar iluminando de diferente manera? Ya es un show grabado. Ya todo se basa a un play. Ok. Que me da el stage manager. Yo voy corriendo la función como él me lo va dando. Ok. Me va diciendo, luz 123, va, yo la tiro. Luz 123, aprietas por aquí alguna cosa, me imagino yo. El play. Sí. Ok. ¿Y dónde pones luz 123? No, ya viene pregrabado. Ya viene pregrabado. Ya vamos a ver los cues. Pero esa pregrabación, ¿la hiciste tú? No, vienen los gringos de Raylon. Ya vienen las personas de Estados Unidos, las que supervisan. Las que supervisan. ¿Y te entregan grabado todo? Todo, el show grabado. Ok. Ahora, dime, ¿cuántas computadoras están una allá, otra allá? Aquí hay otra consola, aquí tengo otra consola atrás de mí. Son varias pantallas. ¿Por qué tanta cosa? Tenemos dos consolas. Por si ésta se llegara a ir, el show tiene que continuar y nos pasamos a aquella de inmediato. Ok. Tenemos un respaldo. Ok. El respaldo tercero sería aquel. ¿Respaldo tercero? Por cualquier cosa. O sea, no hay manera de que la función se pare. No se pare por eliminación, no. Ok. ¿Y les ha sucedido? No. ¿No? No nunca. O sea, siempre te quedas en esta. Siempre en esta. Oye, y dime una cosa. Este es un show que dura tres horas aproximadamente. Dos horas cuarenta y cinco. Dos horas cuarenta y cinco con su intermedio. Es un show que tiene muchísimos cambios fuertes y realmente trascendentes en las escenas. Cambios de iluminación. Entonces, si en algún momento llegara a fallar esta situación pregrabada, ¿tienes una manera de entrar manualmente? ¿O lo sabes en qué momento lo tendrías que hacer? Sí, podríamos hacerlo, pero es muy difícil. Ya la grabación está, por eso tenemos las tres consolas. Por si llegarse a irse una, luego la otra y si llegarse, otra. Pero a ver, digamos, yo sé que todo está protegido con a lo mejor breaks muy fuertes, ¿no? Para que las computadoras no se... Porque si se va la luz hay una planta que entra. ¿No hay el peligro de que se borre, de que se pierda esta grabación? Hay una UCB que está... Llegarse a hacer... No pasaría, pero por cualquier... O sea, no hay manera de que tengamos una falla y de que ustedes cuando vengan a ver el Rayleon, sucede algo. Los gringos o los que lo diseñan son muy ya así de que tiene que ser... No, bueno, es todo. Si se va la luz, pues sí tendríamos que parar y esperar. ¿Cuánto tiempo? Unos cinco minutos para aprender otra vez las robóticas y agarren otra vez su lámpara, pues calienten las lámparas otra vez. Pero eso es un caso muy remoto. Aquí no nos ha pasado nunca que se vea la luz. No nos ha pasado, no funciona. Aquí el problema, me imagino que es un poco volver a calentar. A lo mejor no tanto ustedes que van más en automático con lo grabado, sino los actores que tienen que retomar porque las emociones se pierden, me imagino yo. Sí, pero lo regular ya está todo así diseñado, dicen. Se paran tal y toman de una escena un poquito más atrás para que vuelvan a agarrar a los actores el... El hilo del... Ajá. Igual nosotros nos regresamos a algunos cues y vamos a hacer... Esta consola yo la puedo mandar al cue que yo quiera. Si nos fuimos, se fue la luz en el 50 y me puedo regresar al 40 y tantos para volver a retomar todo. Oye, Níger, ¿me puedes explicar? Yo sé que es un cue, pero la gente no lo sabe. Ustedes trabajan con un lenguaje específico y que justamente por eso nosotros hacemos estos programas de backstage, para que la gente sepa cómo ustedes se dan las notas para que suceda alguna cosa. Entonces, ¿le puedes explicar en palabras coloquiales a nuestro público qué es un cue? Es un cue, es una luz que ya está pregrabada para cierta escena. Ya se va corriendo cue por cue. Ajá. Toda la obra va corriendo cue por cue por escena. Ajá. Porque el cue también lo utilizan para darte un cue. Sí, un cue. Empezamos con un pie. Exacto. Entonces, aquí le llaman en luces cue a lo que ya está grabado, una escena. Una escena puede haber hasta 20 o 30 cues. Ajá. Y les vamos tirando como nos ha dado el stage manager. En una palabra, en una frase, se avienta un cue. Ajá. Y se va haciendo así. Y eso ya está grabado con luz convencional y luz robótica. Ok. Ya están las dos metidas ahí. Las dos mezclas ahí. Ok. Oye, Níger, pues, muchas felicidades porque es un gran trabajo el que hacen todos, todos. En los departamentos que hemos estado, los actores y todos los que están atrás de esta producción, que no deben dejar de ver El Rey León aquí en el Teatro Telcel, pues, realmente es muy complejo y vale muchísimo la pena. Muchas gracias, Níger, por tu tiempo. A ustedes que vinieron, Grace. Y vamos a otro segmento de El Rey León. Y ahora nos encontramos ya por fin con uno de los actores principales, el que hace nada menos que el personaje de Simba, Agustín Arguello. Muchísimas gracias. Hola, ¿cómo están? Gracias, bien. Muchas gracias y bienvenidos aquí al Teatro Telcel. Muchas gracias. Que conozcan un poquito el detrás de El Rey León. Sí, estamos muy contentísimos de ver toda la complejidad de esta producción. Y, bueno, sabemos que tú estás desde el principio de esta producción. Primero estabas haciendo el cover de Simba. Sí, primero fue ensamble, este cover de Simba, el suplente para los que no conozcan el lenguaje del teatro. El cover es el suplente que da función. Estaba haciendo otro papel, ensamble en mi caso, y en el caso de que al principal algo le ocurra o no pueda venir o tenga que bajar por enfermedad, el cover sube a suplirlo. Y ahora ya soy alternante de Simba. Eso está increíble, ¿no? Que estés alternando con Carlos Rivera. Sí, es padrísimo porque, bueno, Carlos es creo que exponente mundial de Simba. Sí, claro. Ha hecho más de mil funciones con ese papel en España, aquí en México. Creo que es un ejemplo de todos los actores que hemos tenido la fortuna y la oportunidad de ser Simba en cualquier producción de todo el mundo. Y, bueno, es un honor también para que el público de México vea mi trabajo de todo este año, digamos, más de un año aquí en El Rey León. Pues yo creo que, Agustín, que es una oportunidad que se te ha puesto, que la estás aprovechando muy bien. Porque sí, si bien, como dices, es, Carlos, un ejemplo, yo creo que todos los demás también son un ejemplo. Porque todos los que trabajan como swings, como covers en ensamble, los otros actores, Entonces, esta es una profesión de mucho trabajo, de mucho sacrificio. Mantenerte así no creo que sea nada fácil, ¿verdad? Sí. Para empezar. Es mucho esfuerzo físico, mental, también hay que aguantar cuando, obviamente, cuando yo recién empezaba la obra como ensamble, la oportunidad de ser Simba, para empezar como alternante, era muy lejana. O sea, yo estaba enfocado en aprender mi personaje en cualquier caso de que Carlos no pudiera dar la función. Luego, después de casi medio año que empezó, empezaron las funciones, se hizo otro casting para ver quién iba a suplirlo cuando Carlos ya se fuera de la temporada. Y, pues, fue otra vez entrar al casting, otra vez el mismo proceso, como si nunca hubiera hecho audiciones. Fue otra vez, fue otra preparación de nuevo. Y sí, fue como con mucha tenacidad. Sí, no. Fue mucho esfuerzo y aguantando y con paciencia. Y, obviamente, disfrutando también el ser ensamble en esta obra que es hermosa. Los que salíamos y los que salen ahora en el ensamble tienen aparato en 17 números, cantan casi todas las canciones, tienen casi 15 cambios de vestuario, muchas canciones que aprenderse. Entonces, también fue una preparación mental y artística para cuando tenga que subir como Simba, que, obviamente, la carga es diferente, ¿no? Tienes más el foco en ti. El foco de atención, claro. Pero también tienes un cargo físico extra y vocal que no lo tiene el ensamble, pero el ensamble te ayuda a abordarlo con más experiencia al momento de que suba uno como principal. Sí, desde luego. Por eso te decía que es un gran esfuerzo, que no es nada fácil ni mantenerte físicamente como te ves, pero, además, necesitas la agilidad y necesitas esa fortaleza física para estar moviéndote, como te mueves subir y bajar escaleras, entrar, brincar, salir. Ya lo viviste aquí, subiendo y bajando las escaleras de los camerinos. Sí, pero yo no estoy cantando, ni subo ni bajo cantando, ni cargo un vestuario de ¿cuántos kilos? Mira, la máscara pesa, creo que 500 gramos, no es pesada, pero sí es un peso extra que tiene tu cuello y, sobre todo, en movimientos circulares que hace uno en las coreografías. Sí, al principio terminamos muy adoloridos del cuello, de las piernas. En la entrada de Simba estás en una escalera de aproximadamente un metro y medio. Eso es lo que digo, de ver, los escalones son altitos. Sales, saltas con una liana, caes y a veces si no estás preparado con los músculos de la pierna, todo tiene un entrenamiento. La verdad que tanto la coreógrafa residente Irizol Cardona como el director residente Omar Rodríguez han hecho un trabajo espectacular conmigo y con todos los covers que hemos tenido la oportunidad de subir al escenario y hacerlo como lo hacen los principales todos los días. Fíjate, Agustín, que a mí me da mucho gusto estarte escuchando hablar. Te brillan los ojos, te siento emocionado. Y yo creo que este es un trabajo que es muy pesado porque un musical normalmente, sin tener todo ese trabajo físico que hacen aquí, pero normalmente es cansado. A una lea esto, la carga de vestuario, más la responsabilidad de ser un estelar, que eres Simba. Y estar metido en un teatro no sé cuántas horas en el fin de semana están aquí. Normalmente fin de semana estamos desde las 11, de 11 a 11, de 11 a 10. Fíjate. Fíjate aproximadamente 12 horas y entre semana un poquito menos, damos la mitad de tiempo. Claro. Pero sí, esta es nuestra casa, nuestra segunda casa, nuestra segunda familia es toda la gente del elenco, de la staff, gente de producción. Hemos convivido todo este año, prácticamente todo el tiempo, todos los días. Y se crea una hermandad y un compañerismo muy padre que perdura a lo largo de la temporada y una vez que termina la temporada quedan esas amistades que duran toda la vida. Sí, claro, porque aquí se vuelve tu casa, se vuelve tu familia, convives todo el día. Y bueno, pues es así, como creo que vives más aquí que en tu propia casa. Sí, exactamente. Esa es la realidad. ¿Qué es lo mejor que has sacado de esta temporada, de este personaje, de tu trabajo en el ensable? ¿Y qué es lo más difícil que has vivido aquí también? Lo mejor, obviamente yo empiezo, voy a empezar ahora en una etapa nueva que no viví el todo el año pasado, que es el estar como principal. Te puedo decir que lo mejor de haber estado como ensamble es aprender a esperar la oportunidad y a estar preparado para que cuando esa oportunidad llegue puedas aprovecharla y puedas usarla a tu favor. Porque a veces, si nos dicen, y yo con esa experiencia que tiene el Rey León, puedo decir que cuando algo es para ti, llega en el momento. Pero si no estás preparado para cuando esa oportunidad llega, la puedes perder. Y eso me ha dejado todo este año de aprendizaje. Y obviamente lo más difícil es que uno deja la vida... Bueno, creo que en todos los trabajos uno sacrifica muchas cosas. En nuestro caso, como uno es cantante y vive de la voz, sacrificas mucho las salidas, los amigos. Obviamente uno no puede ni tomar, ni fumar, ni gritar, ni nada. Tiene que tener una vida social muy restringida para que cuando vengas al teatro puedas rendir. Y más en un musical donde damos siete funciones a la semana y fines de semana, que es donde normalmente uno puede salir más y puede disfrutar. Es cuando más te tienes que cuidar. Eso es algo que me ha costado mucho. No soy alguien que sale mucho, pero sí, de lo poco que salía... Bueno, pues eres joven y tienes que tener vida social. De lo poco que salía ya no salgo nada. Pues tienes que tratar. Tienes que tratar porque también es importante darse tiempo para uno mismo, fuera del trabajo, aunque te proporcione tanto placer como el que te proporciona ser Simba en el Rey León. Muchísimas gracias, Agustín. Ojalá tenga la oportunidad de volverte a ver y a platicar contigo, porque creo que tenemos mucho más por contar. Ojalá que sí. Muchas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!